Música Bien señoras y señores, estamos aquí de regreso en este espacio matinal y dentro de matinal esta cita con el Dr. Gotro que tenemos el primer y último miércoles de cada mes ahí tenemos unas imágenes, una vista, doctor, para darle la bienvenida a usted sabemos que es un hombre que se inspira en la naturaleza, que es un hombre reflexivo ahí está esa imagen del mar Caribe, para darle la bienvenida al Dr. Rafael Gotro, ¿qué tal? Esa imagen que parece un cuadro de tan linda que está, una foto, eso me recuerda ese poema de Pedro Mir que dice hay un país en el medio, colocado en el medio del horizonte, el trayecto del sol Doctor, ¿qué tal? Usted ganó con el escogido pero República Dominicana, estamos en mala situación El picheado Dominicano ha fallado muy considerablemente, mira un juego en el que tuvieron 15 carreras perdimos 8 a 7 y en el primer juego perdimos por los errores, o sea que aunque me han dicho no he ido, que en realidad no ha habido una asistencia masiva No, no, las imágenes de televisión así lo hacen ver, muy poca gente ha estado asistiendo Doctor, tenemos un tema bastante interesante, un tema que nadie, ninguna persona de lo que nos esté viendo en este momento, ni de los que estén aquí en el estudio, pueden decir que en algún momento de su vida no ha padecido de esta situación, de estas deposiciones frecuentes, o blanda, o materia fecal blanda que es como se denomina a la diarrea, una enfermedad que ya yo daba las cifras como sea un padecimiento, yo daba las cifras de como afecta y la alta incidencia de muerte que tiene en niños, en toda la población, pero en niños principalmente menores de 5 años y que está muy vinculada a lo que es la falta de agua, a la insalubridad ya daba las cifras de que 1.9 millones de niños menores de 5 años mueren cada año como consecuencia de diarrea, 4 mil millones de personas afectadas en el mundo en América Latina, en el Caribe, en los 33 países, casi 78 mil niños mueren cada año niños menores de 5 años como consecuencia de esta situación y yo le cedo la palabra para que usted me explique en qué consiste y cómo ayudar porque ahora con todas estas enfermedades, zika, chikungunya, dengue tenemos muchas posibilidades de que este padecimiento nos siga afectando a la población infantil en la República Dominicana Desgraciadamente diste unas cifras muy reales, muy dramáticas quiero aclarar que las cifras dadas por el brillante periodista, mi amigo y hermano Domingo del Pilar, no son cifras que se están ni inventadas ni inventadas ni buscadas, son cifras de la Organización Mundial de la Salud es la que lo ha dicho son cifras oficiales que dice que la diarrea es la causa principal de muerte en el mundo eso te iba a decir, es la causa más importante de muerte sobre todo en niños de menos de 5 años de edad es lo que la gente conoce para darle una idea de la importancia que tiene el tema aunque es un tema muy amplio, muy variante y lo vamos a explicar en una forma muy detallada y pido excusas a los amables televidentes que como nuestro norte es educar o tratar de llevar orientación a la familia dominicana vamos a limitar un poquitito, no es que no vamos a tomar para dar la oportunidad a que el público conozca qué es lo que sucede dentro de nuestro organismo cuando una persona dice tengo diarrea y las consecuencias incluso graves que esto puede tener esas cifras que tú estás dando son de las cifras más alarmantes que cualquier persona pudiera imaginarse 4 mil millones de personas afectadas al año 1 millón 780 mil 800 mil personas sobre todo niños que mueren y un promedio en América Latina y el Caribe de 200 muertes diarias diariamente fíjese lo grave que es el tema que estamos hablando en el día de hoy pero lo vamos a hacer en una forma ilustrativa y en una forma que las personas lo comprendan y sobre todo cómo podemos o qué hacer ante la presencia de un proceso agudo de diarreico la gente lo conoce que es la principal causa de muerte como tú muy bien dices la gente lo conoce como colerín le dicen colerín es una gastroenteritis gastroenteritis significa que es una inflamación inespecífica que el médico, el pediatra, el gastroenterólogo el gastroenterólogo pediatra tiene que investigar cuáles son las causas diarrea viene el nombre del griego diarrea pero con diarrea oe que significa flujo y es el aumento del peristaltismo intestinal que hace que hayan por lo menos mínimo 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas el 70% del organismo humano es líquido el resto solamente un 30% de nosotros tiene partes sólidas eso incluye los órganos los huesos músculos, etc. pero el gran conglomerado de nuestro organismo es líquido y esos líquidos se componen por 4.5 a 5 millones de glóbulos rojos unos 5 litros de sangre aproximadamente tiene el varón 4.2 4.5 litros de sangre tiene la mujer entonces cuando estos líquidos que se circulan constantemente en el organismo están además de glóbulos rojos glóbulos blancos están compuestos por electrolitos que se denominan cloro sodio potasio y también de antioxidantes también hay magnesio calcio fósforo etc. y la grave producción o la grave consecuencia inmediata de la diarrea es la pérdida de electrolitos que nos puede llevar a la muerte sobre todo en personas muy jovencitas o en niños lactantes o menores o adolescentes y en el adulto mayor o en la persona inmunocomprometida ¿qué es una persona inmunocomprometida? que se encuentre en un tratamiento por una enfermedad catastrófica como es el cáncer y que se le esté dando quimio o radioterapia vamos a ver que hay un tipo de diarrea que es una diarrea producto de las radiaciones que se aplican en algunos de los tratamientos catastróficos para estas enfermedades entonces el flujo anormal de material líquido por el ano en frecuencia mínima de 3 en adelante se denominan diarrea ¿cuándo comienza a ser peligrosa? en el niño de menos de un año que evacue de 50 a 100 gramos por día en el adulto menor 200 gramos diarios en el adulto ya complementario que evacue más de un litro diario de líquido por el ano y que en muchas oportunidades como el caso de la gastroenteritis en los niños además de diarrea por el ano hay vómitos y lo que caracteriza el proceso es definitivamente la pérdida de electrolitos de muchísimas causas es importante que hagamos saber a los amables televidentes que en el tracto gastrointestinal lo hemos dicho en otras oportunidades pero hoy es el día más importante para que la gente lo conozca siempre vamos a tener motilidad cualquier causa patológica que detenga disminuya o aumente la motilidad intestinal fuera de lo normal debe ser investigado y nos va a producir cualquier tipo de problemas ejemplo en el caso de la diarrea va a haber un aumento de la motilidad intestinal es decir va a haber un aumento del peristaltismo entonces las diarreas se clasifican en agudas y crónicas que es una diarrea aguda lo que tú brillantemente expusiste en la introducción del programa el paciente que no lo hay aquí ni lo hay en sus casas ni ninguna persona que nos esté mirando fuera del país en los Estados Unidos en las islas etcétera que tenemos muchos televidentes en el sentido de que es muy difícil una persona que te diga nunca he tenido diarrea todo el mundo en algún momento de su vida ha tenido diarrea ¿cuáles son las consecuencias? ¿qué produjo la diarrea? ¿por qué puede ser una diarrea porque te comieras algo contaminado o porque te comieras unos vegetales que tuvieran llenos de amebas o de yardas o de cualquier tipo hasta el sistema nervioso te puede provocar ¿verdad? correcto pero lo más importante de todo es que catalogamos como en la clasificación que vamos a dar como diarrea aguda y crónica ¿cuándo una diarrea es aguda? una diarrea es aguda cuando dura máximo tres a cuatro semanas ya después de tres semanas está catalogada como aguda cuando catalogamos una diarrea crónica que comienza a ser preocupante cuando una persona que nos esté mirando tiene diarrea durante cuatro o más semanas y no desaparece esa es una persona que debe ser investigada profusamente sobre todo si es un adulto mayor porque la diarrea crónica en el niño no es tan común como en el adulto que es la más peligrosa porque envuelve incluso neoplasias y patologías cancerígenas que pueden producir hay cáncer de colon hay enfermedad inflamatoria intestinal aunque las vamos a detallar adelantamos que hay afecciones específicas que pueden producir una diarrea crónica de manera que teniendo en cuenta el aumento de la motilidad la disminución de la absorción y aquí explico fisiología significa lo normal patológico significa lo anormal lo fisiológico es todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo que es parte de un organismo viviente normal patológico es cualquier alteración que tenga un órgano que puede estar o por una infección o por una neoplasia o por un proceso inflamatorio agudo para que la gente entienda que la palabra fisiológico significa normal la palabra patológico significa anormal cuando o que sucede normalmente cuando nosotros ingerimos cuando ingerimos nuestros alimentos pasan al estómago donde van a permanecer dos horas van a combinarse con los con las enzimas digestivas que vienen en la función exócrina del páncreas órgano vital enzimas digestivas y las enzimas que van a provenir de la bilis que se produce en el hígado que pasa a la vesícula biliar y que va al intestino y esa primera parte entra en la comida va a estar aproximadamente dos horas en mezcla con el ácido clorhídrico con las enzimas pancreáticas y las enzimas biliares y las enzimas digestivas en sentido general una vez que entra ese proceso de la digestión a través de un orificio que también está en movimiento por eso insisto en que el peristaltismo intestinal siempre tiene que estar presente en el que está presente ese peristaltismo a través de un pequeño orificio que abre y cierra durante la comida está reposando de ahí que el término correcto de las personas que nos están mirando de que cuando se está haciendo la digestión y hay un término que usa mucho el pueblo fulano murió de una congestión todo lo que tú hagas en el momento en que la comida está en el estómago esas dos horas ahí es donde viene un mayor flujo de sangre de ahí que la persona cuando se da una panzada es decir que come enormemente sobre todo en el mediodía y en la vida moderna no se debe comer muy tan pesado al mediodía porque tú a la hora todo el mundo le dan una hora para comer si tú te das una panzada al llegar una mayor cantidad de flujo al estómago de sangre va a haber lo que llama una especie de sopor todo el que nos está mirando que hace una gran comida panzada va a tener el momento que se entra en silencio incluso cabecea y eso es fundamentalmente porque la comida está haciendo el proceso de la digestión y el estómago está haciendo el trabajo primero de nuestros nutrientes que ingerimos en el organismo una vez que pasa de ahí que en ese momento no es prudente interrumpir la digestión o con un impacto de cualquier mala noticia no ponerse a leer inmediatamente después de comida no hacer ejercicio no hacer ejercicio sexuales sexo incluso han muerto personas que acabado de tener una copiosa comida inician una relación sexual y fallecen de una muerte súbita precisamente porque todo ese flujo que normalmente tiene que ir a todo el organismo principalmente al cerebro disminuye para concentrarse en ayudar el proceso de la digestión a través de las múltiples ramas que tiene el estómago para ese flujo sanguíneo dos horas después a través del pílar de ordenar va a pasar ya a lo que llamamos intestino delgado primera, segunda y tercera porción del intestino delgado y ahí comienza el gran milagro de la absorción el intestino tiene vellosidades que hacen que tenga una absorción a través de las vellosidades y sea distribuido dentro del organismo todos los nutrientes que ingerimos y todo lo que nosotros a través por ejemplo el masticador de chicle tú lo has visto está tragando constantemente saliva va a sufrir de aerofagia se le va a distender mucho el ventre va a tener muchos gases y no va a tener una buena digestión para ponerte un ejemplo los tomadores que hay al igual que hay adictos al tabaco hay adictos al alcohol hay adictos a las drogas a las bebidas carbonatadas porque tienen cafeína los adictos a las bebidas carbonatadas generalmente distienden su abdomen le da muchos gases por eso no es recomendable darle bebidas carbonatadas a los niños pequeños y enseñarlos a tomar más agua hay niños que comen con una bebida carbonatada porque la familia o la mamá se lo permite entonces en condiciones fisiológicas esa absorción de los alimentos que hemos ingerido a través de nuestros alimentos va a producir que el 90% de lo que llega al intestino delgado va a ser absorbido para nuestro provecho cuando ocurre un proceso diarreico en la primera etapa como diarrea aguda cuando hay cualquier trastorno que impida que la cantidad de líquido que produce el organismo y que ingerimos tiene una incapacidad para ser absorbidos y permanecen en el intestino delgado como por ejemplo un tema que tratamos a finales del año pasado como el síndrome de mala absorción que produce la intolerancia a la lactosa la gente que tiene intolerancia a la lactosa no absorbe porque hay un trastorno de una enzima que se llama lactasa que está en el intestino delgado y esa absorción no ocurre y gran parte de esos líquidos que necesita el organismo permanecen en el intestino delgado que es lo que denominamos una diarrea osmótica y ese líquido va a pasar al colon al intestino grueso el intestino delgado en todo el proyecto de su absorción desde que los alimentos pasan por el píloro de ordenal en principio van a estar asimilados por la primera parte del intestino delgado que denominamos yeyuno y una segunda parte del intestino delgado que llamamos el ilium y al llegar al ilium terminal existe una válvula que ya todos los nutrientes del organismo han sido asimilados y ese desecho que es líquido pasa a través de la válvula iliocecal al colon al intestino grueso y desde ese momento hacia allá ya el intestino grueso se encarga de asimilar los nutrientes ya estamos mirando el colon estamos mirando la válvula iliocecal donde está el apéndice y entonces esa persona comienza su sistema de absorción de todos sus nutrientes cuando se pone en peligro la vida en el periodo en la fase aguda o crónica o en la aguda no tratada a través de una absorción de líquidos adecuada excelente pregunta una de las cosas más importantes que tenemos que tener pendiente es que lo que pone en peligro sobre todo la vida del lactante y la del niño en su primer año de vida o del niño antes de los 5 años o en el adulto mayor comprometido es fundamentalmente la pérdida excesiva de electrolitos cada vez por eso llamamos diarrea cuando una persona ha tenido un peristaltismo una falta de absorción que produzca la expulsión de heces líquidas en ocasiones cuando lleguemos ahora a la parte de las causas bacterianas puede estar acompañada de mucus y de pus agua líquidos mucus y pus que ya entraría a formar parte de la clasificación que cuando tú lo consideres la vamos a importar pero lo que produce el verdadero daño en sí no es decir tienes o no tienes diarrea que cantidad de electrolitos perdió ese niño que lo va a deshidratar que es la causa principal de mortalidad de todas las cifras alarmantes que tú has dado pero insisto en la fase aguda hay peligro de muerte igual si no es tratado en cualquier momento que haya una pérdida importante de electrolitos sea en la fase aguda generalmente en la fase crónica es más frecuente la persona está mejor nutrida porque es un adulto hay otros otros factores que hay factores que producen un aumento de la diarrea aguda y la de los cuatro después de las tres a cuatro semanas que denominamos crónica tiene otras afecciones que pueden ser también latentes doctor para que no tengamos que interrumpir lo que son las causas vamos a ir a unos mensajes comerciales en este momento para entonces continuar con esta segunda parte del programa cita con el doctor volvemos ahora no se muevan señores estamos de regreso los muchachos nos brindan hay una vista de la ciudad como está el amanecer en este momento que son las siete y treinta y cinco de la mañana de la mañana más que amanecer ya está bastante claro doctor antes de continuar con el tema de la diarrea vamos a recordarle a nuestros amables televidentes que el doctor después de las dos de la tarde una y media dos de la tarde ya su secretaria comienza a recibir llamadas en el ocho cero nueve cuatro doce cincuenta cero cinco cuatro doce cincuenta cero cinco en el tercer piso del centro médico doctor yunei y para cualquier información que usted requiera aquí aunque vamos a limitar un poquito las llamadas porque nos falta mucho por desarrollar del tema pero vamos a recibir algunas llamadas en el ocho cero nueve seis ocho cinco cero cinco cero cuatro el teléfono del estudio que los muchachos deben estar ya poniendo ahí en pantalla doctor hablamos de la diarrea y tenemos que entrar en la fase de las causas que provocan estas deposiciones frecuentes y que ponen en peligro la vida de tanta gente en el mundo cada año por eso que yo te digo doctor porque esa era la película esa era la pregunta que la gente está esperando que produce la diarrea vamos a cuáles son las causas que pueden aprovechar para mandarle un saludito nosotros tenemos un televidente muchos televidentes fieles pero el doctor Ramón Aristides Madera Arias es un fiel seguidor el trabaja en la procuradora de la Procuraduría General de la República magistrado muchísimas gracias por seguirnos y por ser un fiel televidente de este espacio pero precisamente de este segmento cita con el doctor y tengo el privilegio de que es mi paciente es mi paciente y de los pacientes obedientes siempre nos manda saludos así que gracias a él por sintonizar cuéntenos de las causas mire el proceso diarrego tal como lo hemos ido explicando para el conocimiento de nuestros amores televidentes y quisimos centrar primero en lo fisiológico en qué ocurre normalmente cuando ingerimos y cómo se absorben los líquidos dentro del organismo en lo que es el tracto gastrointestinal ya sabemos que la parte más importante en el proceso de absorción alimenticia del organismo humano desde el nacimiento hasta la muerte es el intestino delgado un órgano fino delgado se llama delgado porque el colon es mucho más grueso es más pequeño es el final del intestino y en el intestino grueso o colon es todo lo que vamos a encontrar allí es residuo pero se absorben gran cantidad de líquidos que esa es la etiología del tema de la semana pasada que en la medida en que la persona no ingiere líquido las heces se secan la peristalsis disminuye y ese es el estreñimiento en el motivo en que cualquier proceso desencadena una alteración en la absorción de los líquidos tanto en el intestino delgado como en el colon vamos a tener que en muchas oportunidades el colon afectado por cualquiera de las razones que vamos a mencionar como causas que es tu próxima pregunta va a incluso a producir una gran cantidad de hasta 8 a 10 litros de líquidos que pueden ir al intestino que pueden provenir de cualquiera de los órganos adyacentes ya que dijimos que el intestino grueso todo lo que entra ahí es residuo o materia fecal que poco a poco a través de la peristalsis va a llegar a la ampolla rectal y que posteriormente va a ser evacuado como heces fecales o residuo del organismo entonces causas que pueden producir diarrea vamos a hablar primero de causas orgánicas en primer lugar o siguiendo un orden estricto tenemos que las diarreas pueden ser producidas por infecciones por bacterias dentro de las bacterias esto entraría dentro de la fase de lo que es la diarrea aguda porque son procesos cortos que pueden incluso dar al traste con la vida del paciente si no se actúa rápidamente entre las infecciones tenemos que el campolibacter es una de las bacterias que con más vehemencia ataca el tracto gastrointestinal seguida por bacterias como el escherichia coli que es una bacteria que puede estar en la orina pero en el tracto gastrointestinal es muy dañina porque daña el proceso de absorción y produce un cuadro ya infeccioso agudo que también puede dar contraste si no se actúa rápidamente sobre todo si es un niño de menos de 5 años la chiguela los próteos y en forma más importante tenemos los virus causa número uno que ataca los niños en el continente cuando hay el hacinamiento que tú mencionabas en la introducción la insalubridad sinamiento y falta de agua y de ahí incluso puede provenir la famosa diarrea del viajero de la persona que por su ocupación tiene que estarse trasladando de un país a otro y llega de un país primer mundista a un país subdesarrollado esa persona es muy afectada y está como una entidad aparte de la diarrea del viajero en otro orden de idea tenemos los virus que te decía que es el que más ataca a los niños y el más importante de todos es el rotavirus las personas que tienen trastornos de la tiroides el hipertiroidismo puede producir diarrea los parásitos los protozoarios sobre todo donde está la amigiasis intestinal y la yardiasis que vive en agua clara las amebas sobre todo la entoameba histolítica está muy frecuentemente por falta de higiene en su manipulación en muchas oportunidades en el caso nuestro hay tantos casos de amigiasis porque no tenemos una buena letrinización en la república dominicana y gran parte de nuestros campesinos realizan sus necesidades fisiológicas cerca a ríos y cañadas y ese es el agua que irriga sobre todo unos vegetales bellísimos que produce el país que están en constanza la gran mayoría de ellos están contaminados o con yardias o con amebas por falta de una buena irrigación o de que hubiera una letrinización de educación hacia el campesino de no realizar necesidades fisiológicas en las orillas de los ríos que es donde la mayor parte que no tiene donde hacerlo pues lo hace en esa zona que tiene el agua ayer precisamente nosotros pasábamos un reportaje sobre el río Sama e Isabela sobre la gran contaminación pero vamos a interrumpir un poco esta explicación doctor para recibir una llamadita que tenemos en línea adelante buenos días que nos habla y de donde estoy hablando de los frayes de segundo que habla de Ernestina yo me siento unos dolores en el estómago y también en la barriga y después que me hace el dolor ahí me da también atrás en la cadera en la cintura ahí y todo lo que como hago lo que sea me da ese dolor o una molestia ¿le da diarrea también? sus deposiciones que va muy bien pasa que ese dolor es un dolor que le da en la parte delantera en la parte delantera y también se le pasa a la espalda pero no es del tema de la diarrea sino unos dolores que le dan habría que determinar dolor abdominal el dolor abdominal es un tema que no es una enfermedad es un signo es un síntoma la misma diarrea en sí no está catalogada como una enfermedad las causas que la producen sí pero en el caso de un dolor abdominal todo dolor abdominal sea leve moderado o agudo debe ser investigado en el caso suyo usted debe acudir a un gastroenterólogo para que pueda ser evaluada y ver cuál puede ser las causas hay causas en la mujer no necesariamente relacionadas con el tracto gastrointestinal ella no dijo la edad no no luces que es una mujer joven hay que tener pendiente siempre en el dolor abdominal los trastornos pélvicos en el sentido de una evaluación del aparato génito urinario de la mujer sobre todo útero ovarios y una revisión la el pelvic inflammatory disease que es la la inflamación o infección de los ovarios puede producir sobre todo en la vida reproductiva cambios hormonales que produzcan en los momentos de la ovulación algún tipo de dolor a ser investigado también el síndrome de intestino irritable que es uno de los temas hemos comenzado con el colon este año uno de los síntomas de las afecciones que vamos a ir desarrollando en el transcurrir de los próximos meses y cualquier otro tipo de alteración incluyendo una gastroenteritis puede producir cólicos abdominales vamos a seguir entonces con las causas doctor ya en el pasado en diciembre nosotros hablamos de la intoxicación alimentaria que también es una causa que provoca mal manipulación de los alimentos eso entra dentro de las diarrea infecciosas intolerancia a algún tipo de alimento el chelichia coli el campolibacter la chiguela la salmonella son causas importantes de diarrea mala manipulación hicimos un programa de que las personas generalmente no se lavan las manos no limpian la tabla donde van a cocinar los alimentos y esta es una causa importante que podría desencadenar un cuadro diarreico agudo además de las partes infecciosas y de los de las de los parásitos entre los cuales están los protozoarios como la yardia la ameba también hay parásitos generales que afectan mucho sobre todo el entorno de los niños que están descalzos tú recorriendo el país en las veces que hace una serie de reportajes tú has pasado por secciones donde tú ves el niñito descalzo en cuerito de aquí arriba con una enorme barriga estos son ya parásitos como los áscaris los oxyuros lo que la gente le llama las lombrices es una causa importante de diarrea permanente que impide incluso el crecimiento normal del niño un niño afectado por una parasitosis intestinal en el cual no haya un tratamiento adecuado es un niño que permanentemente va a tener un cuadro diarreico que puede ir variante pudiese llegar hasta la cronicidad si no se desparasita no hay una desparasitación correcta ya que el proceso va el parásito generalmente va a vivir de nuestro organismo incluso va ese niño va a tener anemia ese niño va a tener trastornos de crecimiento y queríamos mencionar en el momento de la llamada que los trastornos de la tiroides cada vez más este es un órgano más investigado hace 15-20 años la gente no conocía ni incluso los médicos no ocupaban sobre todo los endocrinólogos el repunte que está teniendo sobre todo en la mujer el cáncer del tiroides y los trastornos de la tiroides el hipertiroidismo que se hace y debe ser evaluado por el gastroenterólogo y por el endocrinólogo es una afección que tiende a producir procesos diarreicos importantes de todo y cada uno de los casos tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales a los cuales hay que dedicarle un solo capítulo pero es una causa importante de diarrea peligrosa porque las enfermedades intestinales inflamatorias intestinales son tres la enfermedad de Crohn que puede afectar desde la boca hasta el ano con llagas fístulas etcétera y que se puede acompañar dentro del cuadro de presentación de procesos agudos crónicos que vayan más de un mes la colitis ulcerativa que está limitada al intestino grueso sobre todo en la parte final del sigmoide y del recto esa va a tener amplias ulceraciones con sangre pus y moco y diarreas permanentemente que van más de un mes y la colitis inespecíficas que tienden a producir un proceso diarreico agudo importante la enfermedad denominada que es una de las causas y te lo digo desde ahora para que tú mismo lo recuentes cuando hablemos del tema una de las causas más frecuentes de visita al gastroenterólogo en el mundo que es el síndrome de intestino irritable el colon irritable puede evolucionar con diarrea y puede evolucionar bruscamente con un estreñimiento pero yo tenía una diarrea fui cinco veces ayer y hoy no he no he ido al baño y ya estoy evacuando hasta sangre de lo duro que está en la materia fecal esto entra dentro de la mayor causa de falta de pacientes de trabajo al trabajo por esta enfermedad que no es maligna pero que hay que tenerla presente siempre en los procesos diarreicos las neoplasias el cáncer de colon puede producir diarreas en forma importante las personas que se están en procesos de radiación por cualquier tipo de proceso pueden también producirla las diarreas se van a dividir en osmóticas excretoras y exfoliativas pero sobre todo la diarrea osmótica es la que explicábamos la que el material ingerido llega al proceso normal de que sea absorbida por el intestino y cualquier tipo de alteración el 90% de lo que entra al intestino es absorbido para nuestra nutrición cuando hay una alteración llámese un síndrome de mala absorción llámese una intolerancia a la lactosa llámese cualquier función que impida el libre acceso de nuestros nutrientes al organismo a través de las vellosidades intestinales ese líquido no absorbible permanece en el intestino delgado cuando se llena pasa al colon y de esa forma al pasar bruscamente al colon sin llevar hay un aumento excesivo de la peristalsis va a tener ese tipo de personas de diarreas osmóticas una gran pérdida de electrolitos sumamente peligrosa casi siempre el ayuno en la diarrea osmótica el simple hecho de tu parar la ingestión de líquidos perdón de alimentos en ese tipo de pacientes puede mejorar el cuadro pero hay una gran pérdida de electrolitos en la parte exudativa generalmente el contenido que debió haber sido absorbido en el intestino delgado pasa al colon donde ya comienza el intestino a nutrir y todo lo contrario en vez de absorber líquido órganos vecinos lanzan de 8 a 10 litros de agua al intestino es una diarrea que produce mucho estado de deshidratación de los electrolitos que la gente conoce el sodio y el cloro son fundamentales en la pérdida de electrolitos de la diarrea osmótica y sin embargo el ayuno lo mejora en el caso de la diarrea exudativa los electrolitos tienen una mayor dificultad de ser absorbidos y en ambos casos que cuando tú me preguntabas que es lo que mata en la diarrea la pérdida de electrolitos la deshidratación es lo que va a producir en primer lugar tres tipos de deshidratación antes de definir los tres tipos de deshidratación vamos a recibir una llamadita que tenemos en línea adelante buenos días buenos días quien nos habla y de donde el día de la diarrea baja un poquito el volumen de su televisor por favor señor con gusto le escucharemos mejor adelante cual es su inquietud que le diagnosticaron metaplasia completa en un diagnóstico ajá ajá pero de donde del estómago o del intestino del estómago del estómago ya entendí su pregunta ese es un diagnóstico histopatológico es decir ese no es un diagnóstico la metaplasia es un cambio de la mucosa normal de un órgano a otro es y debe ser revisado en la medida en que vaya evolucionando su afección es decir no se quede simplemente con la idea de tengo una metaplasia no es un diagnóstico que no se hace endoscópicamente es decir no se ve cuando se hace la endoscopía sino simplemente la lesión llámese inflamación llámese una úlcera cuando hay metaplasia es el resultado de la biopsia que normalmente se toma en el intestino en el estómago en el antro que es la parte final del estómago antes de entrar al intestino delgado a través del píloro dodenal cuando tomamos esa muestra el reporte que da el patólogo de esa muestra que se tomó va a explicar en qué consiste el grado de inflamación que pueda tener la mucosa gástrica una metaplasia es un cambio de la mucosa que debe prestarse la atención generalmente puede ocurrir en las gastritis atróficas crónicas atróficas significa que la mucosa del estómago está alterada desde hace larga larga data y crónica que no es un proceso de un mes que es un proceso que viene arrastrando cuando hay metaplasia implica todavía que usted debe no es una alarma que le estoy dando todo lo contrario es darle seguimiento a su metaplasia en el sentido de que no se conforme con decir me siento súper mejor no eso debe ser evaluado posteriormente por el patólogo para lograr que su mucosa gástrica retorne a la normalidad doctor pasemos a definir los tipos de deshidratación y para que hablemos de diagnóstico porque el diagnóstico parece fácil con usted llegar a la cita del médico y decirle que tiene deposiciones muy frecuentes o con la evidencia que deja porque a veces estoy por las rayas estoy por las rayas amarillas pero determinar las causas que lo provocan si ya requiere de un diagnóstico además de las preguntas adicionales hemos mencionado la gran mayoría de ellos lo más importante en un proceso diarreico los tipos de deshidratación y lo alarmante de las cifras que ha dado Domingo del Pilar cifras exactas cifras que él no se las ha inventado ni que las cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud y donde vemos que definitivamente los países tercermundistas somos los más afectados fíjate la cifra tan alarmante que tú acabas de dar de América Latina y el Caribe donde mueren 200 niños todos los días por un proceso diarreico ¿qué mata al niño? el niño lo va a matar la deshidratación entonces existen tres tipos de deshidratación la deshidratación del pacientito que comienza a tener deposiciones diarreicas y que comienza a disminuir su tránsito de orina el niño comienza a orinar menos esa deshidratación y va a tener la boquita un poquitito seca no se va a ver humedad los ojos todavía están normales pero ese niñito debe iniciarse de inmediato la rehidratación oral la rehidratación oral en niños lactantes y de menos de un año debe ser de 50 a 100 CC y darle traguitos inmediatamente por lo menos cada 10 15 minutos para irlo rehidratando en la deshidratación B va a haber además de boca seca el niño va a dejar de orinar y va a tener los ojitos saltones y comienza a verse la piel un poco rugosa esa segunda etapa de deshidratación comienza a ser peligrosa y preocupante porque implica que están saliendo una gran cantidad de electrolitos que ya comienzan a afectar órganos vitales en el organismo de la persona o del bebé que lo está perdiendo a este niñito hay que forzar todavía más la hidratación se utiliza muchísimo en zona rural las famosas sales rehidratantes que incluso en nuestro país son obsequiadas por el ministerio de salud en lo que llamamos las clínicas rurales a nivel nacional muchas oportunidades las mamás y aquí hago un llamado a las madres que viven en zonas donde no hay ni siquiera una clínica rural de ir entonces a la ciudad a la mayor verdad posible porque la pérdida de tiempo es una de las causas importantes aquí se marcha contra el reloj usted no puede esperar tres días que el niño tenga diarrea para quererlo llevar a un hospital o a una clínica y que después lo traigan al Robert Reed ya en una hiponatremia ya el niño completamente deshidratado y con grave peligro de muerte en esta etapa ya el riñón deja de funcionar y los órganos vitales comienzan y la etapa tres a donde ya la rehidratación oral no funciona pero aquí vamos a tener ojos saltones boca completamente seca rugosidad en la piel es decir tú aprietas el pellejo de la piel tú mismo lo puedes hacer los televidentes lo pueden hacer si me hacen un close up acá aprietas y tú ves que inmediatamente yo suelto la piel mi piel vuelve a la normalidad en el mira ya está completamente normal en el deshidratado ya en etapas que necesitas rehidratación parenteral es decir endovenosa tú le aprietas la piel y se queda el colgajo en eso porque no hay líquido o sea el niño está totalmente o el paciente está totalmente deshidratado y ese es un signo de alarma en el que vamos a tener ojos saltones boca enormemente seca el niño ya no está orinando y aquí hay que hacer un equilibrio electrolítico de ver que prima en esa deshidratación que hay un examen de laboratorio que te lo puede dar como está el cloro como está el sodio como está el potasio rehidratarlo por vía parenteral y buscar la causa con lo que yo creo que ya no sé si el tiempo no se nos acabó el tiempo es recomendaciones 30 segundos para dar recomendaciones pero yo quería decir lo del diagnóstico es importante que el diagnóstico de todo proceso diarreico es un coprológico y un hemograma y si se sospecha que hay un proceso infeccioso que es una causa importante de muerte importantísimo un coprológico antes de indicar ningún tipo de medicamento de antibiótico terapia la base fundamental es la rehidratación que es lo que va a salvar la vida muchas ocasiones las madres pierden el tiempo vital para que ese niño desgraciadamente fallezca recomendaciones fundamentales tal como lo dijiste desde el principio si el problema es el agua y si el problema es la insalubridad pues tener higiene sobre todo la manipulación de los aditamentos que se van a realizar tener mucho cuidado donde se cocen y se realizan los alimentos y tener una buena higiene en el ambiente familiar doctor muchísimas gracias gracias a ustedes también por la sintonía el 24 miércoles 24 de febrero será nuestra próxima cita con el doctor Rafael Gotro así que póngalo en su agenda mientras tanto nosotros nos despedimos por el día de hoy mañana a las 6 antes meridiano estaremos en otra entrega de matinal que nos vemos en la próxima cita